Hola, hola, ¿cómo se encuentran todas y todos en este hermoso y fabuloso universo? Pues soy Claudia Nustas y hoy quiero hablar de alguien, de una mujer muy especial que me mandó un messenger y ella ve mis videos y ella me dijo Señora Claudia, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Qué consejo me da en mi matrimonio? Ella ha vivido toda su vida enamorada, enamorada de su esposo, enamorada de su casa, de sus hijos y de todo el entorno que a ella le rodea. Ella me dice, yo desde el primer momento que me casé con mi esposo, desde ese momento yo le fui fiel, fui una mujer consagrada a mi hogar, consagrada a mi matrimonio y ahorita en este día, ella me dice que tiene 48 años y se siente tan desilusionada, tan traicionada se siente tan triste, tan frustrada, con muchos sentimientos encontrados en su matrimonio y pues me cuenta parte de su historia, me cuenta cómo lo ha vivido me cuenta que ha pasado por crisis, momentos difíciles en su matrimonio, que ha tenido unos hijos maravillosos y que ahí el problema no son sus hijos, es su esposo su esposo se sigue comportando a sus 50 años como cualquier adolescente, enamora mujeres en la calle se porta muy bien con las demás personas, pero en su vida, en su hogar es otra persona en su vida íntima, él nunca le da la cara a ella, él se acuesta a dormir y nunca la busca como mujer nunca la busca él como hombre a ella y ella se siente muy decepcionada, muy triste porque ha habido infidelidades, ha habido muchas situaciones dolorosas en su vida pero aún así, aún así por su familia, por sus hijas, por dar el buen ejemplo ella sigue ahí respetándolo, ella sigue ahí en el matrimonio dice, en su carta ella dice, es como si estuviera con un muerto porque ese hombre no me toca, ese hombre no le importo y otro punto que quiero tocar es que ella dice que él está mucho tiempo y muy enfocado en cómo lo traten a él sus familiares su madre, sus hermanas, sus hermanos él le gusta tener contentos a sus familiares y ella dice que ella se siente muy triste, muy dolida y yo creo que no es la única mujer en este mundo, en este universo pasando por situaciones como la situación de ella habemos miles de mujeres con esa falta de atención de nuestros esposos yo le digo, no eres la única, habemos muchas mujeres en el mundo insatisfechas por la relación que llevamos con nuestros esposos y ella dice que aparte no sabe si su esposo está deprimido si está en una gran depresión porque siempre está triste, siempre está de mal humor entonces ella dice, que puedo hacer yo, que puedo hacer yo yo ya hice todo lo que pude ya mis hijas, mis hijos crecieron ya ahora soy abuela pero estoy sola en mi casa y no sé qué hacer de mi vida porque le he dicho a mi esposo que agarre terapias de cómo comportarse con ella de cómo estar en pareja mejor para que él no piense que ella lo está acosando que le está diciendo pues es que yo pienso que tú eres muy delicada y esto y lo otro o ella le dice ve a terapias ve a que te ayuden ve a agarrar ayuda con un profesional y él no quiere él solo está como con ella por algún motivo pero en la vida íntima no están juntos entonces pues es un momento muy difícil en la etapa de la mujer yo creo que en esta etapa de nosotros las mujeres maduras de 40 50 60 años es muy difícil porque tenemos nosotros nosotros nos volvemos mucho más delicadas mucho más concentradas en nuestro propio hogar en nuestras cosas y quisiéramos que todo fluyera como nosotros queremos quisiéramos tener el marido perfecto quisiéramos tener todo en nuestro entorno perfecto que que nada nos mortificara que nada nos angustiara y es por lo mismo porque estamos pasando ese proceso de del cambio del cambio hormonal pero yo les quiero decir a todas esas mujeres que estén viviendo situaciones similares a las de esta mujer de 48 años que está viviendo este este sufrimiento en su vida que todo es cuestión de nosotras mismas de no dejar que nadie nos atormente que nadie nos moleste es cuestión de nosotros poner las riendas de nuestra vida de nuestro hogar y si no te llevas bien con esa persona con la que estás ahorita cámbialo cambia tu vida cambia tu rumbo si él no quiere entender si él no quiere ayuda psicológica si él te rechaza si él se siente feliz con su familia con sus hermanas sus hermanos pues no hay otra solución dice que lleva años sufriendo y batallando con su esposo y la familia de su esposo porque siempre están ahí metiéndose en cosas que no les importan están metiéndose en el matrimonio yo pienso que cuando los hermanos a los hombres tienen ese problema de que están muy involucrados en la vida de sus familiares de sus hermanas sus hermanos yo pienso que es muy muy difícil y lo digo basado en mi experiencia personal y lo que yo le platico a ella es que si ella no está siendo feliz si ella está siendo muy mortificada que ella tome las riendas de su vida que ella se encargue de su propia vida y que pues se separe de él que a veces no vamos a cambiar los seres humanos no vamos a cambiar nunca vamos a cambiar siempre vamos a ser iguales tal vez sepas reflexionar pero siempre va a estar ese problema ahí de que ellos piensan que teniendo feliz a los familiares y teniendo feliz a la familia a la esposa ellos así se sienten felices pero yo creo que cuando un matrimonio es de verdad cuando un hombre ama de verdad yo creo que su principal objetivo es su esposa y sus hijos y si en este caso ella me cuenta que ella ya vive solita que no vive con nadie yo pienso que la mejor decisión es que ella tome las riendas de su vida y estoy haciendo este video especialmente para ella y yo te digo como mujer toma las riendas de tu vida no sigas en eso yo pienso que debemos de tomar las riendas de nuestra vida de enfrentar a ese hombre que tienes a tu lado y decirle lo que te afecta lo que no te gusta y pues te deseo la mejor suerte te deseo que hagas las mejores decisiones en tu vida no esperes a ser una anciana y vivir con alguien que toda la vida te hizo infeliz te mortificó yo te deseo que encuentres el verdadero amor que te separes de ese hombre si es tu decisión y que si ya has luchado mucho por el matrimonio y ese hombre no cambia enfócate en vivir tu propia vida y sé feliz que siempre a lo mejor encuentras a otro hombre a un buen hombre para que te haga feliz te haga sentir lo que nunca sentiste con tu esposo lo que nunca sentiste su apoyo sus bonitas palabras su romanticismo que él nunca tuvo contigo y como me cuentas si él es capaz de tener un romanticismo en la calle si es capaz de poder ser romántico con alguien más quiere decir que no le importas como mujer yo creo que debes enfocarte en tu propia vida y te deseo que encuentres el verdadero amor en tu vida bueno pues era un poquito de la historia que tenía que hablar sobre ella sobre esa mujer triste y pues muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo chau